En la vía entre la Lizama y San Alberto, en horas de la mañana, se registró un accidente de tránsito en el que una persona perdió la vida. El trágico accidente se registró en el kilómetro 84 de la vereda La Palma, cuando el conductor de un camión tipo turbo invadió el carril contrario chocando contra un tractocamión. Según las primeras versiones, la persona que falleció era el encargado de conducir la turbo, pero decidió soltarle el vehículo a su ayudante, el cual tuvo un microsueño mientras conducía sobre este tramo, ocasionando el siniestro vial. Este hecho dejó como resultado la muerte del copiloto de la turbo, mientras que el hombre que venía conduciendo tuvo que ser trasladado a un centro asistencial donde permanece estable. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima fatal. Las autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para realizar el respectivo levantamiento del cadáver.